Desde el Comité Municipal de Gestión del Riesgo San Gil, oficina de planeación, uno de sus funcionarios, el ingeniero industrial Orlando González, informó que ellos están dando a conocer una circular proveniente del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo, sobre el tema de actualidad y que involucra a toda la población de la localidad con motivo del invierno que ya inició. Entre las recomendaciones más importantes está la prioridad o priorización de las personas en relación al mantenimiento y limpieza de las cubiertas o las canaletas de conducción de aguas lluvias. Desafortunadamente en temporada seca los árboles pierden sus hojas y por acción del viento caen solo los tejados, solo las cubiertas, solo las canaletas y taponan los desagües y en temporada de lluvias es cuando se ven las consecuencias. Entonces el llamado es primero que todo a que la gente haga limpieza de sus cubiertas, de sus canaletas para evitar esa serie de inconvenientes. En segunda medida es, como lo decía, la gestión del Riesgo es un trabajo comunitario, es un trabajo de todos. Entonces es que la gente, especialmente las personas que viven cerca de las cañadas, de las quebradas, aquí en San Gil, en Rojas Pinilla, allá cerca del Colegio San Vicente de Pabul, que baja una cañada, que estén verificando el nivel de las aguas. Agrega el profesional que no se deben lanzar residuos a las cañadas de los ríos, ni sobre los andenes. Hay que colgarla en las ventanas o no sacarla, para evitar otras acciones de la naturaleza y de animales coroñeros. Cuando llueve es mejor no manejar, tanto aquí en el municipio de San Gil como en las vidas, porque la lluvia obviamente es obligatoria, uno tiene que trasladarse de un lado a otro para evitar accidentes. Los taludes se derrumban sin avisar, empiezan a chorrear el agua y en un momento se satura el terreno y se suelta y realmente ya no hay nada que lo detenga. Entonces, si la lluvia se incrementa en su caudal para evitar accidentes, lo recomendable es hacer un alto en el camino, en un lugar seguro. Que la gente evite construir cerca de los taludes, ojalá respetar el H tercio de la altura del talud. Así se crea un espacio de aislamiento entre la construcción y el talud y en caso que se presenta algún tipo de alisamiento, las viviendas no se van a ver afectadas. Por último, el ingeniero hizo esta aclaración. Las recomendaciones son generales y pues para recordar a la comunidad que la gestión de riesgo no es función solo de nosotros como administración municipal, la gestión de riesgo es una responsabilidad de todos los residentes del municipio de San Gil. El invierno irá hasta los meses de junio o julio, según los reportes del IDEAM, dijo el ingeniero de planeación Orlando González Mantilla.